Música O sea, yo gasto en dos compras 30 mangos y ¿qué me dan? Participás de un sorteo... Me dan un cupón. Te dan un cupón. Cada 30 pesos un cupón con un máximo de 6 cupones por factor. ¿Lo entendió usted el hincha de Godajos? ¿Cómo sería? A ver, resuma la promoción que ella explicó. ¿Eh? Lo que ella explicó. Usted se lo ve un tipo rápido. Cuente la promoción. ¿Qué entendió? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Va? ¿La promoción? Sí, ¿dónde tiene que ir? Al Badajoz. No, no, no. Primero, para viajar a Badajoz, ¿dónde va? ¿Tiene que ir al...? Patio Bullrich. No. Es del mismo dueño también, ¿no? Sí, sí, te compramos todo, pero igual, menos mal. Ahora está famo con los nombres. No, no, es... Menos mal. Alto Avellaneda. Va al Alto Avellaneda. ¿Y ahí qué hace? ¿Cómo es el sistema? ¿Va ahí? Al Alto Avellaneda y quiero ir al Badajoz, le dice la madre. No, no se dice. ¿Tiene que ir y hace dos...? Dos veces lo mismo. Quiero ir al Badajoz, quiero ir al Badajoz. No te entiendo. Compras. Compras. Eso. ¿Hace dos...? Compras. Perfecto. ¿De...? Del Badajoz. Uno que sepa patear penales y otro... No, no, dos compras de cosas. 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 No, dos compras de cosas.